En 2018 se cumplirá el centenario del nacimiento del famoso compositor y director de orquesta estadounidense, Leonard Bernstein. Con motivo de esta efeméride, la Orquesta Sinfónica de Londres está celebrando una serie de conciertos en homenaje a este músico. Veamos los detalles. Desde los primeros musicales hasta las sinfonías compuestas por Leonard Bernstein, la Orquesta Sinfónica de Londres está reviviendo las obras del compositor estadounidense, de la mano de famosos artistas como Simon Rattle. Soy uno de los miembros más afortunados de la orquesta, puesto que soy uno de los más veteranos, por lo que me tocó que fuéramos dirigidos por Leonard Bernstein. Esto fue en 1986. Todo el mundo aplaudía y él se subió a la tarima. Todo cambió. Fue completamente mágico. La Orquesta Sinfónica de Londres comenzó a colaborar con Bernstein en la década de 1960. En 1986, el conjunto celebró un festival musical en honor de este compositor. Mackenzie ha sido miembro de la orquesta durante 37 años. A su juicio, Bernstein no solo fue un gran músico, sino también un gran educador. El legado de Leonard Bernstein es enorme, y esto se nota en muchos aspectos. Por supuesto, uno de ellos son los musicales de Broadway, que todos conocemos y amamos. Pero sus obras de música clásica son muy emotivas y emocionantes, y perdurarán por siempre, tal como Beethoven. Él es el verdadero compositor estadounidense. Uno de los más importantes aspectos de su vida fue educar a la gente sobre la música. La historia de la Orquesta Sinfónica de Londres, una de las más prestigiosas a nivel mundial, se remonta hace más de un siglo, desde su primera interpretación en 1904. La revista de música clásica Gramophone la cataloga entre las cinco orquestas más importantes de todo el mundo. CGTN en español.